Toda la alcalde asistió al Teatro Municipal de Lima con motivo de la celebración de las fiestas patrias. Él fue a presenciar un concierto. Vamos a verlo porque tenemos el informe. Adelante, control. Por acá, por favor. Por acá, señor alcalde. Gracias, gracias. Por favor, por acá. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias. Gracias. Este, tráeme un par de sándwiches de relleno. ¿Perdón? No. Nada, señorita. Gracias. Espero que disfruten del concierto. Permiso. Dos cervezas. Gracias, señorita. Gracias. Un tamal, un tamal. Señor alcalde, estamos en el municipal. Ya, hermano. No importa si me siento así, ¿no? ¿Qué pasa, hermano? Usted es el burgomaestre. El público lo está mirando. Pero yo soy así callejónero, pues, hermano. ¿Qué tal raza? Es un concierto de gala, señor alcalde. No es así, pues. Oye, enero, tú cómprame un par de cigarros, pues. ¿Qué pasa? Señor alcalde, no, no, no. Guárden la línea, por favor. ¿Qué, hermano? Ya comienza el concierto. Ya. Damos inicio al concierto de la noche con el afamado pianista Richard Girafakleiderman y Rapsodia Húngara en Do Menor. Uy, se perdió un menor, hermano. No, señor alcalde. Quiere decir que ya va a empezar a tocar. Ah, ya. Va a tocar. A ver. Buena, buena, qué lindo. Buena, cucharón de fresco. Buena, va a tocar. Muchísimas gracias, respetable público. Quiero agradecer vuestra asistencia y muy en especial al señor alcalde, quien nos visita la noche de hoy. Gracias, hermano. Señor Burgomaestre, quisiera dedicarle el próximo tema. Caramba, qué le creas, hermano. ¿Tiene algún autor en especial? Este... Verdi. Esto. Verdi. Verdi. Verdi, muy bien. Por favor. ¿Algún tema en particular? A ver, tócate el Happy Verdi después, hermano. ¿Tóca, juez? Pucha, qué malo esto. Doscientos integrantes del partido arpista que tuvieron cargos públicos pidieron asilo el día de hoy por la mañana en la Embajada de Cuba. Se desconocen sus motivos. Y frente a la campaña periodística que critica a la gran familia unida hermosa de Trafamericana Televisión por grabar en las calles y de esta manera obstaculizar el tránsito, queremos dar las explicaciones del caso a los periodistas que constantemente llaman a nuestro canal para pedir las explicaciones. Se las vamos a dar en estos momentos en pocas palabras. Señores periodistas, grabamos en la calle sencillamente porque nos da la gana. ¿Y qué? Y durante la transmisión de mando, felizmente no ocurrieron desgracias mayores a las que ya estamos acostumbrados. Solamente hubo cuatro apagones, cinco coches bombas, siete incendios y catorce atentados dinamiteros. Todo completamente normal. Lo que nos lleva a decir nuevamente que aquí no pasa nada es Trafamericana. El diputado electo por el Callao, doctor Luis Delgado Moustricio Porta, Sarabá y el senador electo Enrique Cochirino Soto, renunciaron irrevocablemente a la Cámara en donde tenían sus cargos públicos. Ellos han renunciado por tener una extraordinaria oferta, una fabulosa oferta del circo Barnus para trabajar en él como los hombres fenómeno. Le recomendamos a todas las personas que vayan a este circo para presenciar este extraordinario espectáculo. Por otro lado, tenemos una noticia muy grave, señoras y señores. Diez autos cayeron precipitadamente al barranco y esto motivó que cayeran a las playas del circuito. Los autos cayeron tratando de hacer la cola para comprar gasolina. En paz, descanse. Por otro lado, un hombre de aproximadamente 35 años de edad perdió la vida cuando terminó totalmente aplastado y reventado. El señor trató de vender sus dólares en 50 mil índices en Ocoña. Lo destrozaron. Sus pedazos se están velando en la iglesia que queda en la esquina de Ocoña con Camará. Bien, señoras y señores, esto ha sido todo por hoy y será hasta otra oportunidad en donde trajo americana televisión llega al Perú entero gracias a sus 12 repetidoras, 114 filiales y 18 millones de solucionados mirándonos por todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!